¿Tu nombre cuál es? Andrea Urrutia. Andrea, vamos a ver juntos, seguramente no lo han visto tampoco, todavía no está. La premiación, vamos a ver la premiación. Momentos emocionantes de esta premiación. ¿Qué se siente en estos momentos? Saber que están ganados, que son campeonas en este momento y que en nuestro país necesitaba un triunfo como este para estar alegre. Yo, de verdad, el día de ayer, que hubo estado siguiendo el campeonato, pero el día de ayer vi el triunfo ante Argentina y el día de hoy se escuchaba en las calles silencio, silencio. De pronto cuando ustedes conseguían un punto más la gente gritaba. Eso es emocionante. Y eso es gracias a su talento y a su garra. ¿Cómo se sienten ustedes? Felices, emocionadas. Es una sensación indescriptible, o sea, el último punto, gritar todas juntas, no sé. La gente, yo mira, la gente en el estadio, la gente ha estado muy conectada con ustedes. Y eso era lo que de alguna manera Natalia reclamaba, que también la gente sea una jugadora más en la cancha. Claro que sí, porque a veces cuando perreamos puntos, se bajaba el ruido. Y Natalia pedía para que el otro equipo, como quizás nos estén acostumbrados a jugar con tanta bulla, y nosotras sí, con todo el Perú que nos alienta, poder jugar y hacer lo mejor las cosas. Es otra la sensación, ¿verdad? ¿Tu nombre cuál es? Cristina. Cristina, Cristina, ¿cómo estás? Es otra la sensación cuando el público está apoyando, ¿verdad? Sí, definitivamente se siente diferente cuando el público está a tu favor y no en contra tuyo. Por eso no podemos ser papafrías en los poliseos y en los partidos. No podemos ir a mirar, porque si no nos quedamos en nuestras casas. Tenemos que estar apoyando ahí, ¿no es cierto? Sí, agradecemos a todo el público que va a vernos y a toda la gente que siempre nos está apoyando. Bárbara Briseño está con nosotros. Vamos a ver imágenes y vamos comentando, ¿ok? Vamos a ver imágenes y me van contando qué cosas es lo que estamos viendo. Ahí está, bueno, ahí está. Ese es el momento de la fiesta ya. ¿Natalia bailó? Sí, bailó. Hasta abajo. Hasta abajo. Ya era hora ya, ya era hora. Ya era hora. Ahí. Ahí. Ahí está abajo. Sí, hasta abajo. Ella es la que nos enseña. ¿Ella qué? Ella es la que nos enseña a bailar. Sí, vamos. Peruanos con las chicas a través de Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Aquí está Perú. La verdad que la levanta. ¡Ese es el momento del punto! Mira cómo se emociona. La última vez fue en el 80. De la mano de muchas fuentes. Con Natalia y Rose en la cancha del Instagram. Ahora, estas chicas escriben una nueva historia. Perú le van a mocir. Perú le van a mocir. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Tu mamá? ¿Qué pasa? ¿Tu mamá? Mi mamá es que la di. ¡Ay! 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 Estamos viendo imágenes en estos momentos Los momentos más emocionantes del partido de hoy Cuando estas chicas extraordinarias Le han dado a nuestro país Un triunfo más después de 32 años Cinco sets igual que el partido de ayer Bárbara, pensaron en algún momento Estaban muy asustadas, estaban muy nerviosas Y pensaron que se les escapaba de las manos del triunfo La verdad que sí, nos pusimos un poco nerviosas al principio Y poco a poco, subiendo el cargo también con el público Con aliento que nos daban Pudimos subir los puntos Y confiábamos en nuestro trabajo que habíamos hecho Ya veníamos preparándolo bastante tiempo Y yo sé que pudiéramos ganar Y nos alentábamos entre nosotras por los nervios También que teníamos unas que otras Me piden aquí, chicas Que hagan el amuleto, la señal El ritual que hacen cuando salen a la cancha Eso fue, eso fue Es creación de qué? Diana, por favor Anda preparándolo porque en el otro bloque Dice que lo vio de Bartola De Bartola Se lo ha copiado de Bartola Vamos a ver después de la pausa aquí En la noche mía con las campeonas Cuál es el amuleto que nos ha llevado Al éxito de este campeonato Hacemos una pausa y regresamos en la noche mía Ya volvemos ¡Gracias!